no me hiciste ese niño no me hiciste ese niño cae todo en un minuto no me hiciste mi bebé no le pongo un gorrito porque no le gusta no, no, no me gusta no me hiciste mi bebé no le pongo un gorrito creo que le quiero dar calentura y ese niño es tan bonito y ese niño es tan bonito que ya se siente mejor, ¿verdad? sí, ¿quién se siente mejor ya? ya no está tan enfermito mi bebé pobrecito mi niño que es tan chiquito ya se me había enfermado ya ahorita lo bañé porque como había estado enfermo no lo había bañado y ya estaba todo sudadito y apestosito que solamente lo había estado limpiando con toallitas así que hoy se va a sentir, pero todo un papacito, ¿verdad? todo un papacito se va a sentir ese niño no se escuchan todavía se... todavía tiene como... un poquito tapada pero ya se siente mucho mejor y ya está bien enojado y ya no voy a hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!